Uno Hola androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy empezamos una nueva sección en el canal Que se trata de... Madre mía Empezamos bien con la sección Que se trata de superar a nuestras pruebas Que de hecho, casi que el androide nos echa No lo vamos a grabar en esta sección Aquí en el estudio, sino que vamos a salir Y tenemos como primer invitado, invitado de honor El nuevo Honor 9 Elite Era un poco fácil, ¿no? Un poco Así que vamos a ello Antes de pasar a la acción, vamos con un poco de contexto Y este de aquí es el nuevo gama media de honor Que va sobre los 200 y poco euros En el precio oficial 229 Aunque ya se puede encontrar más económico en algunas tiendas Y ya estáis viendo, son 5,65 pulgadas Con un diseño bastante sin marcos Y en la parte trasera Bueno, la construcción es entre metal de los laterales Y cristal en la parte trasera Y aquí un poco a gustos colores Pero sobre los 200, 200 y algo euros Para mí, sinceramente, no hay ningún móvil más bonito Este es el azul El cual ya estáis viendo que es bastante llamativo También está en negro Y en un plateado Que sinceramente para mí es el más bonito El que se ve entre más elegante Pero a la vez como más diferente, ¿no? A mí me gustó mucho Su peso es de exactamente Vamos a ver 148,71 gramos No son ni 150 gramos Que la mano sienta bastante, bastante ligero Y vamos a poner a prueba también Su grosor El cual lo pongo por aquí Para que lo veáis bien Y apretando aquí sin rayar mucho Son menos de 7,6 milímetros También es un móvil bastante fino Una de sus características principales Es que tenemos dos cámaras en la parte trasera Pero también dos cámaras en la parte frontal Tenemos cuatro cámaras en este móvil Luego las pondremos a prueba En cosas del día a día Pero vamos a empezar poniendo a prueba Este sensor de huellas Que tenemos aquí en la parte trasera En una altura tradicional cómoda 3, 2, 1 Vamos a ello Ya está yendo Este ha sido bastante más rápido Ya está yendo Unos tiempos de reacción en general Para ser un dispositivo de esta gama 3, 2, 1 Ya está yendo Es que incluso Tocándolo aquí En el botón del Home Ya está yendo Ah, del Home no Del Power Ya está yendo Que los tiempos de reacción son muy buenos Prueba del jack de auriculares Lo conectamos Y correcto Y por otro lado Prueba del USB tipo C Y Mech Esto aquí no entra Y este es realmente El único punto criticable del diseño Ya que en el resto Todo está en su sitio Y funciona correctamente ¿Estás grabando? Sí Pues Androides Ahora vamos a hacer Aprovechamos que estamos aquí En el medio de la nada Una prueba de GPS Activamos la ubicación Que aparece como Información de ubicación O sea, podría ser simplemente ubicación Pero lo que sí que me mola Es que cuando bajas la barra De primeras puedes cambiar el brillo Que esto tanto en Android puero Como en la mayoría de capas De personalización últimamente Tienes que hacer dos scrolls para abajo Aquí de primeras Pues bueno, limpiamos la multitarea Por aquí Y vamos a abrir el Google Maps Antes estábamos en otro sitio Así que ahora debería ubicarnos Y mira, ya justo Ya nos acaba de ubicar Estamos en esta calle Que es un poco pequeñita En realidad un poco En el medio de la nada Pero ya estáis viendo Que esto funciona correctamente Vale, pues por aquí Ya hemos puesto Dirección Plaza España Sé que le damos a Indicaciones Iniciar A ver qué tal nos lleva por ahí Y mira, solamente son 12 minutos hasta ahí Así que vamos a hacer fotitos Y ahora vamos con las pruebas De cámara Y aquí es bastante fácil de resumir Ya que tanto en la parte trasera Como en la frontal Tenemos dos cámaras Una de 13 megapíxeles Que es la principal Y una secundaria De 2 megapíxeles Que se encarga básicamente De aportar el modo retrato Aquí ya estaréis empezando A ver diferentes fotografías Que he estado tomando Tanto con la cámara frontal Como la cámara trasera Y sobre todo El modo retrato De este dispositivo Puedo decir que efectivamente Hay cierta diferencia Respecto a los gamas altas Que valen 4 veces Este dispositivo Pero lo cierto Es que hay muchos Que los clava bastante Bastante bien Y no solo con la cámara trasera Que esto ya incluso En este rango Viene siendo algo Que ya cada vez se ve más Sino incluso O sea, me atrevo a decir Que casi es quizás Un poco efecto placebo Ya que no se suele ver tanto Pero los retratos Con la cámara frontal Suele clavarlos muchísimo Ya estaréis viendo aquí Diferentes ejemplos Tanto con una cámara Como la otra Y ya estáis viendo Que los resultados Están bastante guay Ahora estamos grabando Con la cámara trasera Del Honor 9 Elite Para que veáis también Un poco su audio A través de su micrófono Y de hecho Ahora estamos en una zona Aquí mucho más tranquila De Montjuic Y sobre todo Me he quedado Acércate Con estas señales Y a ver O sea Hay muchas cosas prohibidas Está permitido electrocutarse Pero no No beber aún Traer o dar paella Tortugas y peces No, pero nadar Y ahora vamos a ver Lo que tenemos aquí Para nadar O sea Aquí en plan Las fotografías de noche Que ya estaréis viendo Por aquí con los ejemplos Pues a ver Todas las cámaras Se nota una buena diferencia Entre condiciones de luz perfecta Y condiciones de noche Donde la luz es más complicada Sin embargo Algunas fotografías Tienen un poco más De grano Un poco más de ruido De lo que me gustaría Tampoco estamos aquí Frente a un gama alta Pero bueno Y una parte interesante Es el flash Esta es una fotografía Por ejemplo En oscuridad total Con el flash De la cámara trasera Apuntando a este árbol Que estaba a unos 3-4 metros Sin embargo Aquí quizás Lo más interesante Es el flash frontal No es que sea un flash LED Pero sí que pone la pantalla En un entrepunto Entre blanco y amarillo Que consigue iluminar Por ejemplo Esta fotografía Es en oscuridad total Y ya veis que Dentro de lo que cabe En oscuridad total Y siendo una selfie Pues el resultado Está bastante guay Y esta por ejemplo Sí que había un poco más De luz ambiente Sin embargo El luz de este flash frontal Ese que consigue levantar Un poco la cara Queda bastante bien En cuanto a la interfaz De la aplicación de cámara Esta es la típica de MUI Lo que más me ha gustado Es que todas las fotografías En modo retrato Una vez ya se han tomado Pues a posteriori Puedes regular El desenfoque del fondo Hasta cero Digamos como si no fuese En modo retrato Hasta un punto Bastante desenfocado Y todos los puntos medios Para que lo puedas ajustar A tu gusto Nos acercamos por aquí A la zona de bares No sé que tal se escuchará esto Porque hay por aquí Bastante eco Primer Chupito A vuestra salud a Raides Viene con Chuche Espera voy a encender el flash A ver que ocurre Pues androides Pasamos ahora A su rendimiento y potencia Y aquí tenemos El Kirin 659 Como procesador El cual está Totalmente emparejado Al Snapdragon 625 Y de mientras Pues vamos a marcarle Un AnTuTu En el anterior Hice 87.000 Casi 90.000 Le damos a probar de nuevo Y mientras esto Bueno tendría que haber limpiado La rampa No lo he hecho Pero da igual Mientras lo comento Pues aquí son 8 núcleos Recuerdo que el Snapdragon 625 Son Vale Espera Voy a bajar esto Bajando por aquí Del volumen Pues androides El Snapdragon 625 Son 8 núcleos Los cuales Todos ellos Van a 2 GHz En cambio aquí tenemos 4 núcleos potentes A 2,36 GHz Y luego 4 núcleos De bajo consumo A 1,7 GHz Y vamos a abrir algún juego Por ejemplo El PlayerUnknown's Battleground Vamos a ver que tal esto Aquí ya estamos En los últimos segundos Para ver que tal 3, 2, 1 Y androides Aquí empieza la partida A ver que tal Pues apenas acabamos de empezar Y por aquí ya han palmado 5 Estoy a ver si me encuentro Rápidamente a alguien Por esta zona Y bueno Los gráficos por defecto Vienen puestos En calidad media Que en general Ya estáis viendo Que se ve bastante bien Y la fluidez Ya estáis viendo Yo que sé Me pongo a disparar por aquí Ya estáis viendo Bueno ahora estoy aquí Con la escopeta a muerte Funciona muy bien Espero que no se salga De la partida Pero vamos a hacer una transición Por aquí hacia el Home Para que veáis un poco también Los tiempos de reacción Ahí estamos Abrimos alguna aplicación Ajustes Bueno también estamos aquí En horizontal Volvemos al PUBG Y aquí estamos tal cual Vamos por aquí Por suerte no me han matado Esto es un poco en realidad Jugársela Abrimos por aquí Bueno oficialmente por aquí No me estoy en contra Oh Mira me están disparando Mira esto es un bot fijo Pa Pa Mira muerto Esto era un bot Si o si Un bot Un tío muy manco Pero bueno Seguimos por aquí Volvemos a hacer alguna transición Volvemos al Home Ya estáis viendo Que se yo Abrimos Twitter Para que veáis un poco también Los tiempos de carga No estaba abierto La multitarea Ahí estamos Por ejemplo Entramos en el perfil Y hacemos aquí dos toques Para volver Al PlayerUnknown's Battleground Cuando entras Estoy viendo que quita la mirilla Esto también lo he hecho antes Pero ya estáis viendo Que el rendimiento está muy bien En cuanto al software Esto es Android 8.0 Oreo Me gusta que de serie Ya incorporen la última versión de Android Están empezando a ver Las Developers Previews de Android P Pero ahora esto es lo último Junto con EMUI 8 Que es su capa de personalización Ya sabéis que yo soy muy de Android puro Pero lo cierto Es que funciona correctamente Tanto a nivel de transiciones Como de fluidez en general Evidentemente aquí pues cualquiera Le instala Nova Launcher O su Launcher favorito Pero ya estáis viendo Que todo lo que son transiciones También las cosas extras Que aquí pues habrá gente Que las aproveche más o menos Pero ya estáis viendo Que el nivel de fluidez Está muy bien ¿Y qué tal es su batería? Pues dentro de estos 7mm de grosor Tenemos una batería de una capacidad de Si apostase seguramente estarías en lo correcto Si 3000mAh Que es la cifra más estándar Dentro de esta gama media Y ojo en mis pruebas Me ha estado dando Entre 4 horas y media Y 5 horas y media De pantalla activa Saltado también entre wifi 4G Y algo de gaming Que sin ser cifras de récord No está nada mal En cuanto a su pantalla Ya hemos comentado Son 5,65 pulgadas En resolución Full HD Plus 1080 x 2160 píxeles En este formato de moda 18-9 Y da una densidad de píxeles De 428 píxeles por pulgada Es absolutamente imposible Pues distinguir los píxeles Si que tengo que comentar O sea En si la pantalla me gusta muchísimo Pero por defecto En el modo de color La como viene predeterminadamente Y aquí estoy viendo en la cámara Que no se acaba de apreciar del todo bien Pero me parece un tono Un pelín rojizo Que bueno aquí ya veis Que se puede Esto es perfecto Que se puede calibrar 100% Al gusto de uno Pues yo simplemente me lo he movido Al contrario al rojo Y ya queda desde mi punto de vista En un blanco perfecto Es una IPS que una vez Te la calibras a tu gusto Queda en este sentido Perfecto Y tanto pues el tiempo de respuesta Como los colores Y los blancos Están perfectos Y antes de que se nos vaya la luz Vamos con la prueba más extrema De este vídeo Que va a ser la prueba de caídas Esto no es un test de destrucción No lo voy a meter a martillazos Pero vamos a ver con caídas reales Que pueden ocurrir En el día a día Que es lo que ocurre Y empezamos con la caída Desde la altura del bolsillo Tres Dos Uno Ha caído totalmente Con una esquina Creo que ha sido Mira esta de aquí Ahí es donde se ve un poco El punto de impacto Se ve un poco picado Pero ahí apenas se ve en realidad La pantalla Aquí sigue a tope Así que vamos a hacer Otra caída Ahora Primero pantalla boca arriba Y luego pantalla boca abajo Pantalla boca arriba Tres Dos Uno Ha caído bastante en seco Se ha dado la vuelta Pero ya estáis viendo Uy mira Se ha pecado un poco El cristal aquí Encima de la cámara En realidad Pero lo que es La pantalla sigue intacta Un poco en realidad Una lástima Que se haya picado por aquí Pero bueno Esto en realidad Luego le pones una funda Y como si nada Y ahora Pantalla boca abajo Vamos a ver si sobrevive Androides Prueba de fuego Tres Dos Uno Ha picado totalmente Pantalla boca abajo Y la pantalla Ha sobrevivido Perfectamente Espera voy a dejar un brillo Que si no Esto aquí se va a quemar muchísimo Ya veis que androides La pantalla Está perfectamente intacta Que es lo que a mi más me importaba Pues ya habéis visto androides La conclusión sobre las caídas Es que lo importante Que es la pantalla Ha sobrevivido perfectamente La parte trasera También está toda bien Excepto esta zona Que imagino que habrá sido El punto de impacto Pero la parte positiva Es que ahora por ejemplo Le pongo una funda Y aquí está Como si no le hubiese pasado nada Volvemos por aquí En el estudio Que se nos ha vuelto a hacer de noche ya Y antes de que se me olvide Dentro de la caja Aparte de los accesorios habituales Tiene también esta funda Que según toda probabilidad Si lo hubiese llevado puesto En el momento de las caídas Se hubiese salvado incluso Del punto de la esquina Pero la gracia era hacerlo Sin funda Y ya estáis viendo Que además es como que Le da un efecto más mate Quizás menos espejo Respecto al acabado tradicional Del dispositivo A mi me gusta más Con el efecto espejo Pero bueno A gustos colores Así que Androidias Primero de todo ¿Te ha gustado este vídeo En plan así más dinámico Fuera del estudio? Nosotros nos lo hemos pasado Muy guay grabándolo Espero que a vosotros Os haya gustado Y para los próximos vídeos De esta sección Me gustaría que comentases Pues más pruebas Que se le pudiesen Hacer a los dispositivos Y como conclusión En cuanto al Honor 9 Elite Sinceramente Por los 220 229 euros Que cuesta Con 32 GB de memoria interna Expandibles Mediante tarjeta Micro SD Con funda Un acabado Que sinceramente Está muy pro Un rendimiento Que funciona bien Cámaras muy buenas Ya habréis visto Me parece una buena opción Por este precio Así que Androides Hasta aquí este vídeo Espero que te haya gustado Y como siempre Olvides darle un buen like Para ayudar a la comunidad Pro Android Así que haciendo Día tras día Hasta la próxima Androides